Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantas de hermano, luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envías y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo y me verán activo Para trabajar, me pinto Los billetes no caen Solito moviendo esos plaquetes Lleno de cuadritos, verdes, dos laritas Puro de camines me hacen generar ¡Ea la verga! ¡Y puro pa' delanta la verga, primo! ¡Chau! ¡Dímelo, primo! De su puta madre Pásame la paca a la verga Pásame el teléfono a la verga, pues Y el hipnoti ¡Ja, ja! ¡La verga! ¡Ea! ¡Los putitas! Ay, me vieron pasar en un Rubicón Suma los criptos y bajo control Nos mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Ay, en las unas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verán Con hierbita pa' desestresar Siempre a la orden de aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por el champi yo mandé a podar La bandera es internacional Efectivo para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el elegua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso en positivo Siempre con un gallo me ven activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes Lleno de cuadritos Verdes, dolaritos Puros Benjamines Me hacen generar Así nomás mi papá Dime los primos que verlico se puso A la verga Ea Luz Benvilla Puro Giar García viejo Puro Cuyacat Sinaloa A la verga viejo Puro Cuyacat Sinaloa